Lucía Arellano lo sigue dando todo en la competencia del Miss World, Perú está realmente bien representado con esta mujer, es una chica bella, elegante, fina, que ha lucido impecable, siempre bien vestida y es que tiene un rostro espectacular, me gusta que realmente las peruanas se están preparando fuertemente para los concursos internacionales y están dejando a su país muy en alto. Pero ella para mí es una de las latinas a vencer, una latina que llegó pisando fuerte a Indy que realmente no ha bajado su favoritismo, ella puede muy fácilmente ser la nueva Miss World, miren lo bella, lo elegante, lo fina que es la peruana, de verdad que esta chica para mí ha subido demasiado en la competencia y me encantaría verla a la noche final con esa corona puesta en su cabeza. Yo quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven a la Miss World, Perú, creen que realmente está haciendo un excelente trabajo en esta competencia internacional.